No se lo te ganarás, la lengua te morderás, la amor chidosa, nada tú sacarás No se lo te ganarás, la lengua te morderás, la amor chidosa, vieja vas a acabar No se lo te ganarás, la lengua te morderás, la lengua te morderás Mejor será que me des a la buena, mejor será que me des a la buena Porque si no, te doy viaje y viaje, porque si no, te doy viaje y viaje Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales, carnavales de mi tierra Los casados a su casa, los casados a su casa Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta Quieres carnavales, toma carnavales Quieres carnavales, toma carnavales Y a los nueve meses, lavando pañales Y a los nueve meses, lavando pañales Ahora sí, 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 ahora no me voy de aquí Un barril y una paianca, todo y tito es para mí Matarina, 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 matarina de algodón Y no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón